Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a estar jugando a Shadow of War, la tierra media, sombras de guerra. Vamos a seguir con la donde dejamos un último episodio, que si recordáis vinimos aquí, nos metemos, no sé exactamente por qué, pero nos metimos en un recuerdo del pasado de Celebrimbor, y se nos dio la habilidad Ira de los Elfos, que nos permite, una vez llenamos nuestra barra de Ira al máximo, pues ponernos a pegar unas hostias como panes. Pero dura un rato limitado. Así que, op, soy alagazo. Lo que vamos a hacer ahora es, nos ha indicado una nueva misión, que la tenemos ahí, que consiste en irnos a buscar ahora sí lo que hemos venido a buscar a esta ciudad, mientras es así asediada por los orcos, que es el... ¿cómo se llama? El Palantir. Nos vamos a ir a buscar el Palantir, que nos indican por ahí, así que vamos a ir trepando. Hay algunos orcos por ahí. Vamos a sudar, no es nuestra incumbencia, el Palantir está por ahí, así que vamos a ir trepando. Por estas paredes, a saco, mola que puedas trepar por cualquier lado, tío. ¿Sabes el rollo? Venga, tomas por culo. ¡Qué locura de salto, tíos! Vale. Por aquí no parece que haya nadie. Vamos a ir trepando por aquí. Hay zonas de esta ciudad que están, parece, controladas por Gondor, y otras que están controladas por los orcos. Vale, aquí estamos bien. Y necesito ir por esa puerta. Por aquí hay muchos guardias, creo que son cadáveres, o es gente descansando. Son cadáveres, diría, porque hay cuervos alrededor. Bueno, no lo sé. Vamos a mirar por ahí. Vale, es nuestra única forma, parece ser, así que vamos a bajar por aquí. Ah, creo que el... Vaya hostia. Creo que... Vale, bueno, estamos en una zona controlada por los humanos ahora mismo, parece ser. Así que vamos a ver, igual nos... Pulsa es que abre las misiones para seleccionar un nuevo objetivo. La piedra evidente, control izquierda, iniciar. Mina Sicil está bajo asedio, encuentra el palantir antes de que caiga. Recompensas... Vale, vamos a iniciarla. O sea, será con tiempo esta misión, quizás, no lo sé. Supongo que hemos de... Creo que el palantir está en manos humanas, pero Sauron se está dirigiendo a tomarlo, diría. Y nosotros hemos venido aquí para proteger el palantir y llevárnoslo y que no lo pueda tomar el control de Sauron, porque si no, Sauron será demasiado poderoso. No hay tiempo, solo nos llevaremos lo más valioso. Lo llevaremos todo. Idril, tenemos que hacer sacrificios. No pienso sacrificar nuestro pasado por miedo. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Varanor, este es el Montarad, del que te hablaba antes. Has derramado mucha sangre por Mina Sicil. Y no sabemos ni tu nombre. Talion. Gondor te da las gracias, Talion. Pero necesitamos a todos los guerreros en el portón. No, los Uruks buscan el palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren. ¿Dónde está? Mi padre lo ha escondido. No hay nada a salvo. Por muy escondido que esté, arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo. Sé que son tiempos desesperados. Pero no nos rendiremos. Y no caeremos. No podemos. La única que creen que tienen oportunidades es la Idril esta, la chica. El resto lo ve muy jodido, ¿sabes? Ganar. Realmente hay muchos orcos. Están bajo un asedio muy heavy. ¡Al portón! Debo defender el portón. Creo que esta es la última frontera que queda. Es como la muralla más interior que hay. Si toman esta muralla, creo que ya estamos fritos. Bueno, pues nada. El palantir está escondido. No tenemos tiempo para buscarlo. Vamos a defender el portón. Defende el portón. Vale. Ojo con estas señales rojas. Creo que es donde van a caer las bombas de asedio. Ojo con estas señales rojas. Apartad, insensatos. Vale. ¡Hija puta! Siempre me equivoco con las ejecuciones. Déjame ejecutar, coño. Vale. No hay nadie que ejecutar. Eso era solo el principio. Habrá más. Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos. ¡Por aquí! Sigue ahí, Drill. Han sido cuatro orcos de mierda, tío. Vaya avanzadilla que han enviado. Qué suicidas, ¿no? Los orcos estos. ¡Ja! ¿Cómo pillas, nena? ¿Me estás diciendo que las máquinas de asedio me están disparando a mí? En vez de disparar las murallas de la ciudad. Mother of God, ¿no? Joder, hija. ¿Cómo corres? Vaya hostia, me han pegado. ¡Oh, estoy ardiendo! Me han aturdido. Ahí hay una máquina de asedio. Parece ser la que está tirando esto. Dallion, debemos apropiarnos de una bestia de asedio. Eso podría ser interesante. Sí, pero estoy muy tocado ahora. Necesito un orco para curarme. Vamos a ver. Quizás si corto... ¿Cómo coño se supone que me voy a hacer cargo de estas bestias? A ver, hay una ahí. ¿Cómo le vamos a hacer esto? ¿Voy de cara o qué? Es que no sé. ¿Puedo saltar aquí? ¿Puedo cogerme esto? Ah, vale. Me puedo coger aquí. Nice. Vamos a soltarnos. Eh, suéltate, bitch. Vale. Vale, vamos a por ella. Sigilosamente desde detrás. Igual le puedo meter una buena puñalada por la espalda. Por aquí no hay orcos en la costa. Parece que vamos a entrar al mundo espectral. A ver si hay algún orco cerca. Uf. Suerte que lo he hecho, eh, tíos. Parece que hay un nido de vispas ahí. Qué nice. Voy a intentar curarme con uno de ellos. Vale. Vale, voy a subir ahora que ya me he curado. No tengo por qué pegarme más contra ellos. Estos son como bombas. Lo que acabáis de ver son como bombas, digamos. Son nidos de avispa que hay a veces por ahí. Vale, vamos a ver. Si disparamos esos explosivos, someteremos a la bestia. Si disparamos esos explosivos. Disparar los puntos débiles resaltados por infligir más daño. Ah, vale. Trepar, igual. What the fuck? Ah, vale. No, pero ¿cómo coño se supone que hay de trepar? Hostia. Hostia. What the fuck? ¿Cómo coño? Un poco raro esto. Dios, me ha vuelto a dar. Bueno, por lo menos no me mata. ¿Pero cómo se supone? Vale, o sea, igual lo voy a hacer desde lejos. Es lo único que se me ocurre. Me está dejando en la mierda todo el rato, tíos. A ver. Fuera. No, ¿quieres subir? Gracias. Vale, igual me lo voy a cargar desde... Desde una posición elevada con el arco y las flechas. Es lo único que se me ocurre. Ahí, disparar. Vale, lo voy a hacer con el arco. Vale, vale, vale. Mierda. Móntate en la bestia. Eh. Joder. Eh, para dominar la bestia sed y montarte en ella. Bueno, suerte que es el tutorial esto y nos permitan hacerlo con la puta paz, porque si no... Vale, saluda a tope. Destruye las fuerzas de asaltadores. Puedo disparar donde quiera. Otra bestia de asedio al alcance. Destrúyela. Muere, bitch. Vale, ya está, ¿no? Me la he cargado, parece, sí. Me la he petado. Uh, qué guloso. Vale, me quedan diez. Esto está hecho ya. Uf, está bastante fuerte. Nice. No podemos dejar la bestia de asedio al enemigo. Lástima que no podamos llevárnosla. Es un arma formidable. Vale, tengo que matarla ahora, ¿sabes? Me he de bajar de ella y matarla. Ah, la he de desmontar. Vale, ahora la he matado. Ya está. Debemos apresurarnos. Esto ayudará. Vale. Habilidad desbloqueada a paso de sombras. Pulse espacio mientras saltas para dar un salto doble. Esto te permite cubrir distancias más grandes o cambiar dirección entre saltos. Se puede usar también para saltar desde un saliente. Nice. Alcanzar a bestia de asedio. Voy a alcanzar a otra. Oh. Oh, que nice. Ahora el objetivo es alcanzarla lo antes posible. Déjame saltar, bitch. Mmm. Mierda. Corre, bitch. Escala. Corre, corre, corre. Me queda nada. Vale, venga, trepa. No he podido hacerlo a tiempo. Incapacitala. Mierda. Legolas, tu arco. Póntate en la bestia de asedio. Vea. Vale, vamos a trepar. Supongo que otra vez, ¿no? Esto es bobo que luego lo podremos hacer si queremos o no. Durante las campañas tendremos la opción como de dominar bestias de estas. Qué mal. Uy, este va a doler. Corríe aquí antes de que esa cosa os devuelva a las dinos. Corred, idiotas. Ya está. Madre mía. Voy a destruir dos bestias de asedio ahora. La menos. Por ahí. Y ahora la otra. ¿Dónde está ahí? Adiós, bitch. Vale, control I para desmontarme y matarla. Muy nice. Seguramente vendrá otro ataque. Deberíamos volver a la ciudad alta. A buscar a Idril y a los demás. Muy nice. Ha quedado todo destruido. Todas las reliquias que querían salvar se han ido a la mierda. No tienen suficiente con destruirnos. También quieren borrar nuestra historia. Al menos no tienen la piedra evidente. Las puertas resisten. Estas reliquias eran mi vida. Mi padre tenía razón. Salvemos lo que podamos. Y huyamos. Tienes un arma de muchísimo valor. La piedra evidente te permite observar al enemigo. Úsala. Es muy peligroso. El Palantir envenena a los hombres. Nadie resiste a su influjo. Yo sí. Muchos antes pensaron lo mismo. Si me equivoco. Fracasaré como ellos. Pero si estoy en lo cierto. Ganaremos esta guerra. Buscaré a mi padre. Y hablaré con él. Gracias. ¿Qué más da, tío? Probémoslo, ¿no? ¿Por qué no? Si muere él, pues muere él. ¿Qué más da? Fusión cumplida, nice. Puntabilidad conseguido. Vale. Tienes mucha confianza en ella. Dale tiempo. Mientras, debemos volver con ella a la araña. Necesito más respuestas. Debemos de volver con ella a la araña. Ciudad de los gondorianos. Bueno, nos podríamos ir a ella a la araña. Oh, nueva región desbloqueada. Cirith Ungol. Ciudad de los oscuros. Nueva región desbloqueada. Pulsa Z para abrir el menú de misiones. Pulsa espacio para marcar un cuchillo en la oscuridad como siguiente objetivo. Disponible en Cirith Ungol. El Palantir no está a tu alcance ahora, pero quizás las visiones de ella a la araña te guíen. Vale. El Palantir no está a nuestro alcance porque lo ha escondido el padre, la tía esa. Pulsa 2 para ver el siguiente objetivo en Cirith Ungol con viaje rápido. Para ir al siguiente objetivo. Ah, vale. Pulsa Z para salir del menú de misiones y seguir en minas Irythil. Vamos a apretar Z. Entonces, vamos a ver el mapa, tíos. Vale. Vamos a ver. Vemos que es Gondor y que es... ¿Esto de aquí a la izquierda es mar? No, esto es más tierra. Y esto de aquí, no sé qué ciudad es. No. Minas Irythil. Esto de aquí no sé qué es. Y esto de aquí es Cirith Ungol, que esto es región enemiga, diría. Región de Sauron. Puede ser una pared azul y la otra pared roja. Y esto ya sí que son regiones de Sauron y todo esto debe ser Mordor. ¿Esto es el monte del destino? Creo que no. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, hay bastantes más regiones. Todo esto de aquí debe ser Mordor, yo creo. Oh, el ojo de Sauron, ¿no? Ah, no. Es otra ciudad de Sauron, esto. No sé. Bueno, como está todo un poco como con niebla, no podemos identificarlo exactamente. Pero vamos a dejarle pie de aquí, tíos. Voy a subirme de nivel. Vamos a viajar... Vale, vamos a dejarlo aquí, de hecho. Tenemos que ir a ver a ella a la araña. Sus visiones pueden ayudarnos. Necesitamos el anillo. Necesitamos el anillo. Vamos a subirnos de nivel a nuestro personaje. No sé si nos servirá mucho, de momento. Pero vamos a subirnos... Vamos a cogernos estos. Creo que podemos ejecutar enemigos más rápidos. Más rápido con la F. Si nuestra potencia de combate está tope, que es una barrita naranja que tenemos encima, podemos ejecutar los enemigos muy rápido. Y esto nos vendrá bien, así que... ¿Por qué no? Vamos a desbloquearla. Mejor a contagio. Vale, esto da igual. Vamos a desbloquear esta y nos veremos en el siguiente episodio. Voy a dejarlo aquí. Ya sé que ha sido cortito, pero así acabamos justo la misión, tíos. Y a partir de aquí puedo ir haciendo una misión por capítulo. Porque el primer capítulo lo acabé justo antes, tíos, de acabar la primera misión. Y eso me ha obligado a ir un poco como sin acabar las misiones, ¿no? Con lo que vamos a dejarlo aquí y así el siguiente capítulo ya mostraremos misiones enteras. Sea como sea, espero que os haya gustado, tíos. Nos vemos en el siguiente. Que tengáis un día de puta madre. Y hasta luego.